Hola que tal, Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy tenemos nueva Banlist También recordándoles que el siguiente mantenimiento es el día de hoy por la noche para meter el nuevo mundo Vamos a estar esperando este nuevo mundo, vamos a desbloquear a todos los personajes Vamos a ver las filtraciones que salgan junto con todas las cartas péndulos que vayan a venir durante el año Porque siempre le meten a los NPCs las que salgan durante un año Y bueno, ya está preparado ese directo, links en la descripción Vale, a lo de hoy, nueva Banlist al igual que el año pasado salió justamente un día antes del nuevo mundo Es el día que estábamos esperando esta Banlist justamente Y estos cambios se van a aplicar cuando salga la versión 6.1 Estará disponible entre el día 13 y el día 15 de Octubre Ojo, recuerden que el texto de las habilidades no será cambiado hasta el día 21 Pero en el momento que actualicen ya tienen las nuevas habilidades Vale, y las cartas prohibidas y limitadas se van a actualizar el día 13 Va, entonces empecemos, esta va a ser también mi reacción a la Banlist porque esta vez no me he spoileado Así que todo es nuevo para mí Y bueno, ya habíamos hablado de predicción de Banlist, esta vez no saqué video Pero lo hablamos en el directo del jueves por Twitch Si quieren ver esas predicciones, links del Twitch en la descripción Vale, entonces empecemos con cambios a ciertas habilidades Vamos a ver, día 21 se van a aplicar Van a cambiar héroe malicioso, me imagino que lo van a bustear Como el añadido de cartas de recompensas adicionales Vamos a potenciar ciertas habilidades para que sean más fáciles de usar Como se anunció en cambios del 24-9 El Castillo del Rey Supremo se podrá obtener en el evento Castillo del Rey Luego al más exhalo se aumentará el tipo de monstruos que se pueden seleccionar Al cambiar la carta superior de tu deck Ok, me imagino que nuevas cartas ZW que ya han salido Otro vengo de la S, esta habilidad se mejorará también Castillo de Máquinas, vamos a potenciar Ok, muy bien, está potenciando varias habilidades Que eso es lo que siempre decimos En lugar de estar nerfeando tanto Mejor potencien y así las que están muy abajo van a subir Para estar al nivel de las otras O no mato juego, este es pero nerfeo Se va a endurecer la condición de activación de esta habilidad Ya que permite que los decks Onomats Realicen diversas tácticas de manera estable Y se puede usar contra la mayoría de decks Muy bien Ciber estilo Justamente estas dos decíamos, sí, tienen que tocarlas También Infierno de Trampas Y Héroe Flash Hero, creo que es Entonces sí Se va a endurecer la condición de activación de esta habilidad Para incentivar la diversidad de decks Resonancia Demoníaca Y el Camino del Caballero del Dragón Esta, ups, esto se esperaba que fuera hasta después No esperaba que las fueran a tocar ahorita Pero bueno El uso y el índice de victorias de estas habilidades Que ayudan a la consistencia de los decks Han tenido una gran presencia en el metajuego actual Se van a endurecer las condiciones de activación de esta habilidad Ok Listo, su aceleración Delta Se ha ajustado la condición para invocar el TG cañón a la barda Ya que esta habilidad permite a los jugadores invocar ese wey fácilmente Incluso en decks que tienen pocos monstruos TG, sí Igual había mencionado que esta la podrían tocar Pero igual pensaba que iban a hacer mucho después Infierno de trampas Muy bien Ah, también otra cosa que habíamos mencionado Era robo del destino También deberían tocar robo del destino Pero sí, esta habilidad se ha añadido Para ayudar a las tácticas que usan cartas trampa Se va a endurecer su condición de activación Muy bien Flash Hero Esta habilidad se ha usado para asegurar el coste de las cartas de trampa Por lo que hemos decidido restringir su uso únicamente a decks héroes Sí, justamente lo que ya había mencionado Únicamente a decks héroes Sí No Robo del destino no está Konami Dale, ni modo Héroe malicioso Ahora, al principio del duelo Añade dos héroes malvados maliciosos Edge Y una fusión oscura a tu deck Luego añade un héroe malvado maliciosos Fiend A tu extra deck Creo que esto es lo que estaba antes Además puedes usar los siguientes efectos Una vez por duelo Si controlas el castillo del rey supremo ¿Ok? Devuelve un héroe malvado malicioso Edge De tu mano a tu deck Y añade un monstruo de tipo demonio de nivel 6 A tu mano desde tu deck Si el monstruo es un monstruo héroe malvado Puedes añadirlo a tu mano sin importar su nivel Ah, ok Entonces sí puedes añadir cualquier héroe malvado No tiene que ser exactamente de nivel 6 Muy bien Y también puedes devolver a tu deck Desde tu mano uno o más monstruos de tipo demonio Con niveles totales sumen 7 o más Y añade un héroe malvado maliciosos Edge A tu mano desde tu deck ¿Ok? Creo que es la habilidad añadida Está muy bien Luego, arma sexual El texto de esta carta seguirá siendo el mismo Ok, sí, simplemente van a añadir más monstruos Fotónico de la galaxia Devuelve un monstruo galaxia o fotónico a tu deck Desde tu mano Y añade una carta mágica o de trampa galaxia o fotónica a tu mano Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo Con un deck que únicamente contenga monstruos de luz Y monstruos número Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Según yo estaba así, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál es el cambio Tal vez que es más genérico Que ya tu deck puede ser no nada más fotónicos De todas maneras aquí te están diciendo que tienes que regresar a un fotónico Así que, ¿ve? Pero bueno, castillo de máquinas devuelve un monstruo Meglore De tu mano al deck de su propietario Y añade una fortaleza Meglore a tu mano desde fuera del deck Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo Yo también estaba así más o menos Entonces, me... Onomatojuego Se puede usar desde el turno 3 en adelante Ok, ya no puede ser para el primer turno Ya no puedes hacer al bouncer o hacer a la cucaracha desde turno 1 Y lo que hace es devolver un monstruo Onomatopeya Desde la mano al deck Y añadir un monstruo Espera, sí, es un monstruo Ya no es cualquier carta magia o trampa O sea, cualquier carta pues en general Sino que es un monstruo por un monstruo ya Entonces ya son dos restricciones Ok, muy bien Esta habilidad solo se activará si empiezas el duelo con un deck Que cumpla con las condiciones siguientes Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo también Es un tercer golpeo Solamente una vez por duelo De hecho, estábamos diciendo también que esto podría ser Lo único que peguen junto con una carta Entonces ya son tres golpes a la habilidad con esto Y aparte, eso es un cuarto golpe Tu deck contiene doce o más monstruos Subaba de todo Justamente lo que también habíamos dicho Necesitamos un mínimo Y tu deck contiene dos o más monstruos Exit, Utopía Y ningún monstruo de rango 5 o más Que no sea un monstruo número O ZW también Esto es lo que los suscriptores del Twitch habían dicho Que nada más pudieron usar monstruos números Ok, nada más los de rango 5 mayor Tienen que ser números Entonces sí, es un super golpe Como que agarraron todas las ideas de todo el mundo Y fue de que ok, voy a agarrar tu idea Voy a agarrar tu idea Voy a agarrar tu idea Y vamos a juntarlas todas en una sola habilidad Muy bien, ahora sí ya la habilidad es nada más anime Más por lo de los monstruos Estoy seguro que esto de los monstruos lo van a bajar Porque sí siento que es demasiado doce monstruos Cuando lo habíamos mencionado Habíamos dicho de que unos ocho El mínimo ocho Que lo normal sería tener diez Pero bueno, esperemos que pronto Le muevan otra vez Ya que ya el deck ya se dejó usar Luego tenemos ciber estilo Vamos a ver Se puede usar una sola vez Y solo Si tienes dos mil puntos de vida O menos Por cada mil puntos de vida Por debajo de cuatro mil Juega un ciber dragón Con cero ataque Desde tu mano O deck Al campo Ya no son los protos Ya es un ciber dragón Desde mano o deck Ok, esto está bien Porque te obliga A sí o sí Tener el monstruo ciber dragón Al original Pues Entonces generalmente El deck Nada más jugaba uno solo Ya con esto Oye, si quiero sacar dos Que es lo óptimo Tengo que tener mínimo dos En el deck Así que muy bien Eso obligará a tener Yo creo que los tres van a usar Y solo puedes invocar De modo especial El dragón ciber final Hasta el final Del próximo turno Del adversario El ciber dragón Jugado con esta habilidad No se puede sacrificar Y mientras esté boca arriba En el campo No puedes invocar De modo especial Excepto monstruos de fusión Ni atacar Excepto con monstruos de fusión Ya también lo mataron Sí o sí Nada más puedes sacar El dragón ciber final Atacar con él Y listo Es lo único que puedes hacer Chale, siento que la La tocaron demasiado Digo, obviamente ya es Para que se deje de usar Simplemente Pero sí Vamos a ver si luego También la vuelvan a mover Para que puedan usar Sus exit por lo menos Vale Luego tenemos Resonancia demoníaca Te puedo usar Devolviendo un monstruo Resonador desde tu mano A tu deck Añade a tu mano Un monstruo de nivel 4 O menor Desde tu deck No puedes activar El efecto de la carta Añadida por esta habilidad O de una carta Con el mismo nombre Durante este turno Ok, esto no ha cambiado Creo Según yo antes era Demonio nada más Pero bueno Esta habilidad Solo se activará Si empiezas el duelo Con un deck Que cumpla con las siguientes condiciones Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por turno Y dos veces por duelo Ok, sigue siendo dos veces por duelo Tu deck contiene Ocho o más cartas Resonador Y únicamente Contiene monstruos De tipo dragón Y tipo demonio Ok, ya con esto Ya te restringe Que sí o sí El monstruo que te vas a sacar Sea dragón o demonio Vale, la condición de ocho Más cartas Resonador Pues la carta mágica También cuenta como resonador Así que Tres buscadores Tres carmesín Y dos del rojo Ya son ocho Justamente los que usan Esto no hace ningún cambio Y tu extra deck Contiene el dragón rojo Archidemonio Y el dragón De nova roja Y únicamente Contiene monstruos De tipo dragón De oscuridad Y monstruos De sincronía De tipo demonio Ok, esto último Si estaba antes Entonces aquí siento Que el deck Va a quedar Prácticamente igual Nada más le van a añadir El dragón rojo Archidemonio Y el nova roja Y también Está matando Algunas formas De hacer el deck Como por ejemplo Los que usan A estratos Y plasma Ya no podrán usar Esas versiones Simplemente Espero que le toquen Aparte alguna cartita Me imagino que sí Para que no se juegue tanto Y que no sea el deck Número uno ahora Digo, al final Lo bueno es que queda Un poco más anime Gracias a estos dos monstruos Luego Camino del caballero Del dragón Se puede usar Devolviendo un monstruo Desde tu mano A tu deck Espera, antes era nada más Cualquier carta, ¿no? Si ahora nada más Es un monstruo Pon un Gaia galopante Boca arriba En tu zona del campo Desde tu deck Después de usar Esta habilidad Solo puedes invocar De modo especial Los siguientes monstruos Hasta el final Del próximo turno Esta habilidad Solo se activará Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga 8 o más monstruos Gaia el caballero Feroz o monstruos De tipo dragón De nivel 5 Ok, por esto No hay ningún problema Porque son 3 y 3 De los que siempre usas Además del otro Gaia Son 7 Si o si Y que siempre metes El dragón De luz y oscuridad Entonces son 8 justamente Y bueno Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Puedes convocar Un monstruo de fusión Que use monstruos Gaia como material Monstruos Gaia el feroz caballero Monstruos Soldado al vello negro O monstruos De tipo dragón De nivel 5 Entonces si Prácticamente queda igual Lo único es Que tienes que Si o si devolver Un monstruo Ya no puede ser Cualquier carta Y bueno Yo creo que Agregar esto Estuvo bien Por el hecho De que seguramente Mientras lo tocaban El deck Se iba a ir transformando A lo mismo de siempre Que es Menos monstruos Más cartas Staples Más cartas de magia Y trampa Así que perfecto Dijeron sabes que Ahorita que ya sabemos Cómo se construye Exactamente bien Vamos a dejar que sea así Justamente Y que ya no puedan Reducirle más Sus cartas Va Listo Aceleración delta Al principio del duelo Añade los monstruos Que ya sabemos Además puedes usar El siguiente efecto Una vez por duelo Si has invocado Por sincronía Dos o más monstruos De sincronía TG Devuelve una carta TG De tu mano A tu deck Y luego juega Un TG Libélula Desde tu extra deck Ok Simplemente agregaron Lo de devolver De tu mano al deck Y no me acuerdo Si las dos sincronías Tenían que ser a huevo TG Yo me imagino que no Me imagino que nada más Tenías que hacer dos sincronías Y listo Luego invocabas A la libélula Así que Está bien Lo malo es que creo que Ya el deck No namos usaba esta habilidad O sea algunos usaban esta Otros usaban Control de vuelo Claro Si la habilidad de preferencia Era esta Porque puedes sacar Un monstruo de 4000 Era muy sencillo hacer eso Pero si Ya con esto La habilidad se vuelve Más hacia los TG Simplemente Lo malo es Devolver una carta Digo y más Porque ya usaste Muchos recursos Para hacer tus dos sincronías Pero bueno Luego tenemos Infierno de trampas Se puede usar Cuando tienes Tres cartas de trampa En tu cementerio Añade Una carta de trampa Al azar A tu mano Desde tu cementerio Y devuelve Una carta a tu deck Desde tu mano Esta habilidad Solo se puede usar Una vez por duelo Muy bien Ya no se regresan Las demás cartas Del cementerio Al deck Que era lo principal Recuperar todos tus materiales O sea de recuperar todo tu trampeío Y aparte Tienes que devolver Si o si una carta Entonces Ya tus recursos Siguen siendo los mismos Va muy bien Luego tenemos Flash Hero Una vez cada dos turnos Al principio de tu turno Añade a tu mano Una de las siguientes cartas En el orden En cada bajo Desde fuera de tu deck Esta habilidad Solo se puede usar Si empiezas el duelo Con un deck Que tenga cuatro O más monstruos Normales Héroes Con nombres distintos Y que únicamente Contenga Monstruos Héroes El deck extra no cuenta Y ya lo mismito Que ya sabemos Perfecto es justamente Lo que habíamos dicho Que sea únicamente Para monstruos Héroes Así se quitan Los ritual slips Del deck La habilidad la verdad Es que podría seguir Siendo usada Así como se está usando ahorita Con muchas trampas Y bla 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 Pero ya por lo menos Te quitan Una forma de estaleo Que son los rituals Lo debería decir Rituals Vale Luego tenemos Ah ya está ahí Va muy bien Creo que las habilidades Están perfectas Me encantaría Que siguieran Buffeando Las demás habilidades Pero bueno Poco a poco Y también Please Konami Robo del destino Va Vámonos a lo que son Las cartas prohibidas Y limitadas Limitadas A uno Llamada Del artista Amigo What the fuck Ni siquiera sé Que hace esta cosa Vamos a limitar Esta carta Ya que provoca Que el ritmo De los duelos Sea muy lento Cuando en el juego Se introducen Más cartas Artista Amigos Ok Lo que hace Es cuando un monstruo De tu adversario Declara un ataque Directo Selecciona Ese monstruo Atacante Niega el ataque Y si lo haces Señora tu mano Hasta dos monstruos Artista Amigo En tu deck Cuyas defensas Totales Combinadas Sean igual O menos El ataque Del monstruo Seleccionado Hasta el final De tu próximo turno Después de que Esta carta Se resuelva No puedes invocar Monstruos de modo especial Desde el extra deck Siento que la misma carta Es muy restrictiva Pero bueno Digo lo chido Es que es Una negación Más buscador Es muy buena Carta Pero si No la siento Tan wow Entonces Me imagino Que las cartas Que vienen Si son muy buenas Prepárense Para tal vez Un meta De artista Amigos Pero bueno Luego Limitadas A dos Solo puedes Incluir En tu deck Dos cartas De estas limitadas Fusión Cibercargada Los decks De dragón Llevan mucho tiempo En el metajuego De una forma u otra Por lo que vamos a limitar Esta carta Wow Siento que ya fue demasiado Si de por si Ya limitaron La habilidad A la que nada más Puedas sacar El Ciberdragón final Que digo Si Si seguiría siendo bueno Pero de todas maneras Con este Es como que Ay wey Si siento que es mucho Entonces si Tal vez la habilidad Luego la dejen Para que puedas hacer Exit Por lo menos O se creen otra habilidad También podría ser eso Que se creen otra habilidad Para cuando salga una estructura Con los Exit Ciberdragón Vale Pero si Limitada a dos Significa que Ya no vas a poder usar Esta Más La carta que te permite Pagar puntos de vida Que es la mejor Más La carta de trampa Así que Ciberdragón Ya está muerto con esto Luego tenemos Egotista Elegante Esta carta se limitará Para evitar que los Dex Arpías Tengan acceso a cartas Limitadas a dos Muy bien En el chat de Twitch Dijimos que aparte Deberían limitar otra carta Para que fuera Un golpe más decente Vamos a ver Lobuno Lejano A dos What the fuck Todo el mundo decía Bueno toquen el Lobuno a tres Junto con otra carta De los Thunderdragón El Ciberoscuro De hecho Digo Ciberoscuro El Thunderdark Ambas limitadas a tres Para que ya con eso Ya no se pudiera combinar Y esto es Para los Dex Thunderdragón Llevan mucho tiempo En el metajuego De una forma u otra Por lo que vamos a limitar Esta carta Para reducir La alta consistencia Así Ya con esto Con una carta limitada A dos Ya no se pueden combinar Con el Cofredor sellado Ni tampoco Con el Engine Luminoso Entonces En mi opinión Yo creo que era Mejor el Thunderdark A dos Pero bueno Este es mucho mejor Ese es un golpe Más fuerte De lo que yo había pensado Entonces al final Bien Y luego limitadas a tres Agujero Trampa Exclusa Definitivamente Esto como lo hemos comentado También en el Twitch Es para potenciar A los Péndulos En mi video De que cartas Son muy buenas Esta es una de ellas Y la otra Es el Ciclón del Cosmos El cual también Está limitado a tres Por lo tanto Ya no puedes tener Seis copias Para contrarrestar Péndulos En caso de que sean Buenos Ahora ya no vas a poder tener Tres cartas Que puedan contrarrestar Muy bien a los Péndulos Así que simplemente Es una preparación Para la era Péndulo Esto Por cierto Links de ese video De que cartas Son muy buenas En la descripción Vale Luego tenemos Cartas que no están limitadas En Vestida Amazonas Y dijimos ¿Para qué está a tres? ¿Para qué la limitaste a tres? Ya puedes sacarla de ahí Perfecto Muy bien Y el pasaje secreto A los tesoros Yes Farmeos libres Vale Ya con esto En nuestros farmeos Podemos llevar ya cartas Más cartas limitadas a dos Simplemente Vale Perfecto Y ya no hay más Yo esperaba una carta Para arpías y resonadores Digo Resonadores al final Pues por lo menos Ya tienen que regresar Sí o sí un resonador Y entonces Podemos decir que Sí está más débil Pero si arpías Esperaba por lo menos Otra cartita más Entonces Vale Mi opinión es que Sí está bien Mataron los dos decks Que esperábamos que mataran Tanto Onomatojuego Como los Thunders Onomats nada más Con la habilidad Fue Destronado Y bueno También aparte El Cyberdragón Y los decks Que pueden seguirse jugando Casi como si nada Son arpías Resonadores Y bueno Los demás que mencionaron ahí Que también tocaron De cierta manera Como los TGs Gaia y todo eso Simplemente reducieron Un poquito su poder Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan En los comentarios Por en parte Eso era todo Les recuerdo Links del directo Esperando al nuevo mundo En la descripción No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De ese directo En el momento Que entremos en vivo Y demás videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!